Y dame, dame tu monte cristalidad, dame el beso que sin darse se adivina, que estoy sedienta de carita sin medida, cansada del amor. Que vale siempre buscando la fantasía, venido en vino como paloma peredilla, que estoy cansada de secretos y mentiras, venido en amor. Que se acaba de enamorarme cada día, ven a mi sueño y trajo y lleno a dormir, y llame siempre con la mirada de la luz, venido en vino como paloma peredilla. Dame tu mano sin temor a equivocarte, tú me entiendes, yo nunca voy a engañarte, y dame las cosas que nunca supieron de ti, llenaré de amor. Y no arrastraso de lo que diga la gente, tienen el brillo porque no a mi mente, porque mi amor es como un pájaro si me crees, no se puede caular. Que vale siempre buscando la fantasía, venido en vino como paloma peredilla, que estoy cansada de secretos y mentiras, venido en vino como paloma peredilla, que estoy cansada de secretos y mentiras, venido en vino como paloma peredilla. Y así acabo de enamorarme cada día Velar mis sueños mientras fluyeron Y siempre con la vida de tu día Y hoy yo Muchas gracias ¡Vamos! Me encanta que no me guste De la suave caricia que regalas a mi piel Pero es tu forma de tener Y te cuento en las horas que te quedan como nueve una vez Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz Vendería mi alma Para que sigas aquí enamorándome así Solo con una mirada Y en este barquito de papés Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor Y en este barquito de papés Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor Que no puedas entender Que estas cosas no es tuyo Pero ver y desearé Y con mi beso en mi corazón Hace lo que pase a mí Te daré mi corazón Sin temer o sonreír Soy el hombre más feliz Y vendería mi alma Para que sigas aquí enamorándome así Solo con una mirada Y en este barquito de papés Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor Y en este barquito de papés Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si te veo sonreír Soy el hombre más feliz Y vendería mi alma Para que sigas aquí enamorándome así Solo con una mirada En este barquito de papés Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor Y en este barquito de papés Viajaremos tú y yo A la isla del amor A la isla del amor Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias!